El comentario machista de Chapi Ferrer durante el partido La Selección Española, veo a Lara haciendo recetitas. Sigue la polémica en las retransmisiones de los partidos de La Selección Española en la 1 de Televisión Española. En esta ocasión, ha sido Chapi Ferrer, exfutbolista del FC Barcelona, el que ha metido la pata levantando rápidamente una oleada de críticas. Todo ha sucedido en la primera parte del España Noruega. David Figueira ha aprovechado un momento en el que no sucedía nada interesante en el partido para recordar el inminente entreno de Masterchef en la 1 de Televisión Española. Este martes en la 1 habrá segunda oración de Masterchef 11, después de la Escocia España. Los fogones de la cocina más famosa del mundo empiezan a calentar y la cita es el lunes a las 22 y 5 y el martes tras el Escocia España, ha comentado el narrador. Ha sido entonces cuando Chapi Ferrer ha soltado un comentario inapropiado que ha dejado boquiabiertos a sus compañeros, y ha veo a Lara, Gandarillas, un lunes o un martes haciendo recetitas en casa cuando vuelva de Escocia, ha dicho el exfutbolista. Un comentario que ha sonado machista teniendo en cuenta que esa broma se la podía haber hecho a alguno de los compañeros con los que estaba compartiendo la retransmisión. Lara Gandarillas es la periodista de la sección de deportes de Televisión Española que cubre la información de la selección y que hace el papel de inalámbrico durante los partidos. Cabe destacar que, más tarde, en el minuto 64 de partido, Figueri ha anunciado de nuevo el estreno de Masterchef y Chapi intentando solucionar su error, a ver si me animo a hacer alguna receta, ha apuntado el exfutbolista. Recordemos que Albert Ferrer Llopis, conocido en el mundo del fútbol como Chapi Ferrer, nació en Barcelona el 6 de junio de 1970. Jugaba como lateral derecho y defendió los colores del FC Barcelona y el Chelsea. Ferrer fue internacional con la selección española absoluta y en 1992 formó parte del equipo y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona.